¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué es eso? La tierra está mucho parado. Ya. Ya. ¿Dónde sembró primero el señor, el maicito? ¿Dónde lo sembró la semilla? En el camino. Siembra tú también en el camino. Ahí ve. Siembra, siembra. En el camino. Luego, ¿dónde sembró? En las piedras. Siembra ahí en las piedras también semilla. Más semilla, pues. Más semilla. Siembra en las piedras. Luego sembró en las espinas. Allá. Rápido. Siembra en las espinas. ¿Qué? Siembra en las espinas. Ya. Luego, ¿dónde sembró? Allá. Siembra en la chacra. Allá. ¿Dónde está verde? Ahí. Ya. Ahí sembró. Ya. Ahora sí. Vamos a comenzar. ¿Por qué no creció la semilla que lo sembró en el camino? A ver, ¿por qué no creció? ¿Por qué no creció la semilla que sembraste en el camino? ¿Por qué no creció? Porque la gente se pisó. ¿Y las aves qué hicieron? Lo querían comer. Lo comieron. ¿Y la semilla que sembraste en las piedras? ¿Por qué no creció la semilla que sembraste en las piedras? ¿Por qué no creció la semilla? Porque no había mucha tierra y no tuvo profundidad de raíz. Muy bien. Y la semilla que sembraste en las espinas, ahí, en los espigos, tampoco creció. ¿Por qué no creció, mi amor? ¿Por qué? Porque la semilla que sembraste en la chacra, mira. ¿Qué pasó? ¿Creció o no creció? Sí, creció. Más allá, mi amor, para grabar. Sí, creció. ¿Por qué creció? Porque estaba sin piedras, sin espinas y estaba la tierra fértil. Fértil. Ya, entonces, ¿cuál es el ejemplo que te da la parábola del sembrador? Eso se compara con el corazón de cada persona. Fértil. La semilla que botó en el camino se compara con las personas que reciben la palabra de Dios. Gael, escúchame. Que reciben la palabra de Dios, pero que luego se olvidan, no lo practican. La semilla que sembraste en medio de las piedras también se compara con las personas que también reciben la palabra de Dios. Se van a la iglesia, pero al salir de ahí sus corazones se enduran y se olvidan de que Dios existe. No lo ponen en práctica lo que dice la Biblia. La semilla que sembraste acá en las espigas, en las espinas, crece. Sí va a crecer, pero se va a secar porque los espigos lo van a ahogar. Eso se compara con las personas que sí reciben la palabra de Dios, pero que al final sus cosas, sus trabajos, todo eso se va acumulando y lo dejan para después. Y poco a poco se van olvidando de la palabra de Dios. La semilla que sembraste ahí, que sí creció, que es un árbol muy bonito y verde, eso se compara con las personas de buen corazón que reciben la palabra de Dios y que también lo practican y enseñan buenas enseñanzas. Y así como crece y da buenos frutos, también las personas tienen muy buenos hijos, obedientes, buenos, eso es la moraleja. ¿Qué tienes que ser? ¿Un buen? ¿Qué tienes que ser? ¿Un buen niño? Que tienes que perdonar a los demás y quererles como a ti mismo. Chao, mi amor. Chao, mamá. 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 Gracias. 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 La semilla que cayó en las piedras empezó a crecer, pero como en las piedras no hay mucha humedad, ¿qué pasaba? Que las semillas empezó a secar porque empezó el sol a ser más intenso y las semillas empezó a secar. Se secó las plantitas de las semillas que cayeron en las piedras y otras semillas que cayeron dentro de unas espinas. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas semillas crecieron, la plantita creció, pero conforme iban creciendo, las espinas iban apretándolo ahí duro, no lo dejaban crecer a las plantitas. Y entonces las plantitas se ahogaron, ya no pudieron crecer ahí y se secaron. Entonces, las otras semillitas que cayeron dentro de una chacra que estaba muy preparada, muy fértil, ya el sembrador lo había preparado. Entonces, ¿qué pasó? Que las plantitas crecieron muy grandes, ¿eh? Y así se hicieron unas plantas muy grandes y empezaron a dar frutos. Entonces, el sembrador muy contento dijo, ay, mis plantitas que había sembrado aquí van a dar muchos frutos y esos frutos lo van a servir a mucha gente para que coman, se alimenten. Entonces, ¿ya qué pasó? Que esa parábola, hijita, ese cuentito nos enseña que el sembrador, el sembrador fue Jesucito, fue Diosito el sembrador. Entonces, el sembrador sembraba las semillas. Entonces, nos quiere decir que esa semilla que Diosito nos explica aquí en la Biblia, todo lo que nos dice que Diosito hagamos aquí en la Biblia, son cosas que nosotros lo tenemos que hacer. Que Él nos lo dice, que lo hagamos bien, nos portemos bien con nuestro prójimo, con nuestros hermanitos, con nuestros primitos. Pero hay algunas personas que no lo queremos hacer. Entonces, eso quiere decir, las plantitas que crecieron en ese lugar y dieron frutos, quiere decir, las personas que hacemos caso a lo que Dios nos dice. Pero los que no hacemos caso son las semillitas que crecieron en las piedras y se secaron, que lo escuchan la palabra de Dios, pero que no lo practican, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar la palabra de Dios, leerlo y practicarlo con las personas que viven a nuestro lado. ¿Ya, hijita? Ya, muy bien. Entonces, para eso, tú has hecho una frase, y tu frase lo vas a mostrar aquí para tu profesora. Entonces, cógelo de aquí, Ceci. Ceci, cógelo de acá. Ya, a ver. Ya, muy bien, Ceci, dice, tu corazón es la tierra que recibe la semilla de Dios. Ya, Ceci, esa ha sido tu actividad. Ceci, esa ha sido tu actividad.